El tema de la trilogía, Juanito Alimaña fue el primero, el segundo fue Pedrito Navaja y ahora viene Chumacheca Verdunillo, el pelo por supuesto. No todo es nuevo, te pido que hagas una julia por favor de reforzarlo en tal de llevar a su casa. Chumacheca Verdunillo. Chumacheca Verdunillo. Chumacheca Verdunillo. El tema de por pista hasta por despedcer negras, con el motor en marcha, hacerse chanta. Necesita esos cambleros, no tienen clase, esos equipos y maltrabos o si selling mano. El duerme muy atento a San Juan y Marta Pues los chinchillos transan afuera un tango Y también los palacios le hicieron calles Hasta mi Marta, fría y sin llanto No sabe de los elementos que no incluía Pero es más represor que diez policías Pues el himno defendió a una vecina Que les alojó en su barrio Chum, 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 chumacheca Chum, chum, chumacheca Chum, chum, chumacheca Chum, 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 ch ¡Gracias! 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 ¡Gracias!